suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con un tema muy importante y es la última hora del fichaje de cancelo por el barça vamos a por ello el lateral portugués del city se convierte en el gran objetivo de mercado tras caerse neymar jr y bernardo silva como sabemos con la lesión grave de kevin de brin pues ya es prácticamente imposible el fichaje de bernardo silva por el barça ayudará que guardiola tiene prisa porque salga pero antes hay que ingresar dinero y sacar a clemón lenglet y serguiño dest el fútbol club barcelona tiene un objetivo prioritario en este final del mercado de fichajes la contratación de juao cancelo de 29 años para reforzar el lateral derecho una posición que flaquea en el barça el problema es que el club azulgrana antes debe lograr que le lleguen los millones que quedan por ingresarse del negocio de barça vision y además lograr las salidas de clemón lenglet y serguiño dest dos jugadores que no cuentan para xavi hernández para obtener más espacio salarial y poder escribir a los futbolistas que aún no están inscritos en la liga y que se quedaron sin ser convocados para el debut del pasado domingo ante el getafe es el caso del portero iñaki peña de marcos alonso y ínigo martínez pero en todo caso ahora mismo los esfuerzos están centrados en sacar sobre todo al englet y dest y en paralelo en agilizar la llegada de juao cancelo en este sentido el barça cuenta con un con una gran ventaja que pep guardiola quiere deshacerse del lateral portugués cuanto antes no cuenta con él y además no quiere tenerle en su plantilla mucho más tiempo su clara prioridad es que igual que con quien incluso se reunió para convencerle de seguir descartando así una buena oferta que tenían del bayern munich de thomas tuchel como sabemos pues todos los medios lo han dado por cerrado pero finalmente y como pasa en este mundo del fútbol pues que igual que en este caso pues siguió y va a seguir en el manchester city de hecho el entrenador de los citizens ha preguntado en más de una ocasión en los últimos días como van las conversaciones para agilizar su salida de cancelo un jugador que no llevó nada bien con su decisión de apostar por walker en este contexto el barça intentará obtener un acuerdo ventajoso para sus intereses y eso pasa por el hecho de arrancar del manchester city una cesión de juao cancelo con opción de compra no obligatoria pero con total seguridad el manchester city sólo va a aceptar una cesión si hay una opción de compra obligatoria para el verano del 2024 o en caso de que lo fuese como hemos dicho opción de compra obligatoria va a ser seguro con indición a unos determinados objetivos que sólo se cumplirían si el portugués jugase mucho en el barça lo que sería señal de que ha rendido a satisfacción de xavi hernández una solución no tan ventajosa para la entidad barcelonista sería que la opción de compra aunque fuese obligatoria no completase un precio desorbitado alrededor de los 30 millones de euros cantidad que el manchester city quiere subir considerablemente en cualquier caso la polivalencia de joe cancelo le convierte en un futbolista muy aprovechable si xavi logra controlar un carácter a veces volcánico como sabemos yo cancelo tiene mucho carácter sobre todo si se ve como suplente pero como no es el caso yo cancelo no hay que le haga competencia en lateral derecho de barcelona pues ese problema no va a existir porque lo que es evidente es que el internacional portugués tiene calidad y potencia para aportar mucho tanto tanto por la banda derecha como a pie cambiado por la izquierda aún hay que remar lo que también está claro en el seno del área deportiva azulgrana es que no parece que la solución del caso cancelo pueda ser inmediata es decir que el fichaje va a esperar un poco pero estamos a tiempo que de aquí al 31 de agosto pues seguramente va a estar cerrado hace falta que llegue el ingreso de la última venta de barça visión como es obvio para estar en paz con lo que se presupuesto del plan de vía vida presentado a la liga y que ahora no está cumpliendo al no haberse registrado los ingresos inicialmente presupuestados de socios.com y orfeus también es necesario sacar al englet y dest para liberarse de sus fichas y si además ingresa algo por ellos mejor que mejor si además queda algo para un interior mejor pero bernardo está casi descartado casi descartado no está descartado como hemos dicho con la lesión de kevin de bruin bajo ningún concepto el manchester city va a dejar salir al genio portugués y también se ve complicado poder sacar a los celso del tottenham en este caso de los celso pues la dirección deportiva no le convence mucho y finalmente pues tampoco va a venir al barcelona yo cancelo será con total seguridad el nuevo lateral derecho del barcelona pero hay que hacer algunos deberes antes referente a la última actualidad del barcelona pues algunas fuentes afirman que gabi no está contento con su suplencia yo de verdad que estoy flipando con estos chavales como la prensa les infla mucho pues ya se creen estrellas vamos a ver tienes la gran suerte de estar en un club tan grande en el barcelona pues lo que tienes que hacer es trabajar para ganarte el puesto y no quejarte cuando no eres titular y además tampoco estás rindiendo a un gran nivel yo creo que estos chavales o tienen que estar bien asesorados rodeados de gente profesional o van a acabar como isco ahí lo dejo y ahora vamos con el brutal temazo principal sabemos que con el fichaje de neymar jr por alidal y la lesión de kevin de brin que impide prácticamente la llegada de bernardo silva la única posibilidad que le queda al barcelona para reforzar esa posición que tanto necesita xavi de media punta es la de joao félix y sabemos también que joao félix está loco por jugar en el barcelona pero xavi le ha puesto tres condiciones para su fichaje y son las siguientes la primera que su ficha no sea muy alta es decir que cobre menos de lo que está cobrando actualmente en el atlético de madrid la segunda que acepte su suplencia cuando le toque es decir que no ponga pegas cuando no juegue de titular y la tercera y la más importante que se cierre antes el fichaje de joao cancelo la verdad es que me parecen muy lógicas las condiciones que acaba de poner xavi para el fichaje de joao félix esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos